La Secretaría de Gestión de Riesgos hizo la entrega al Instituto Geofísico de varios equipos técnicos que ayudarán a potenciar los sistemas de alerta temprana ante la actividad del volcán Cotopaxi. Paralelamente se esperan los planes de contingencia operativos por parte de los municipios de Quito y de Rumiñahui. La Secretaría de Gestión de Riesgos entregó al Instituto Geofísico nuevos equipos para el monitoreo permanente de la actividad del volcán Cotopaxi. Son sistemas eólicos como el que ustedes ven ahí, que son destinados a garantizar que la estación siga funcionando aún en épocas de caídas de ceniza. Como parte del equipamiento consta una cámara térmica que permitirá conocer la temperatura relativa al interior del coloso. Que nos va a permitir complementar con el equipo que ya está instalado ahí para observar si es que descienden, si es que, por ejemplo, cuál es la temperatura relativa de la zona del volcán, cuál es la temperatura relativa de las columnas que están saliendo, cuál es la temperatura relativa de los materiales que se están eyectando. Con los datos que se obtengan, el geofísico podrá emitir alertas tempranas, principalmente para las poblaciones que viven en zonas de riesgo. Lo importante para nosotros es, cuando el volcán tiene un nivel de actividad bajo, prepararnos para poder enfrentarle las fases más intensas que puedan ocurrir en el futuro. Nos va a permitir a él informarnos a nosotros mejor cuando sea necesaria una resolución de cambio de alerta. La secretaria de gestión de riesgos, María del Pilar Cornejo, se refirió además al trabajo que se articula desde los municipios. Según Cornejo, hasta el momento no han recibido los planes operativos en caso de una posible erupción del Cotopaxi, tanto del municipio de Rumiñahui como de la Administración Zonal de Tumbaco. Tenemos entregas parciales, no tenemos una entrega completa. Esperamos que antes de que se termine este mes ya no lo hayan entregado. El geofísico informó también que hasta el momento la actividad del volcán se mantiene como interna y superficial moderada, por lo que la alerta amarilla permanece, informó Cristina Herrera. ¡Gracias! ¡Gracias!